Bueno, Mendoza finalmente tiene su afiche Vendimia 2019, luego de la polémica del plagio con estos tres diseñadores locales que habían copiado un afiche, una imagen de otro diseñador a nivel internacional. Exactamente, la fiesta de la Vendimia entonces tiene nuevo afiche. La Secretaría otorgó el premio a María Eliana Mausseri, quien seguía en la orden de mérito en segundo lugar. La ganadora se basó en el guión de la fiesta que se llama Tejido en Tiempo de Vendimia. La técnica utilizada por la diseñadora es la del tejido precolombino de los pueblos originarios. Bueno, y si les parece la escuchamos. Básicamente es el guión, me baso directamente en el guión, lo primero que hago es leerlo. Y es todo tejido precolombino, tejido andino, muy a origen, pero llevado con la última grito del diseño, digamos así, con colores más frescos, más nuevos, porque los diseños, viste, de los tejidos, los telares, de precolombinos, son con colores medio oscuros y para la fiesta era algo más colorido, más blanco, mucho blanco. Lo relacionado con el del 2017, así que, bueno, parece que tengo como un estilo, me reconocieron. Pero sí, la idea es que las figuras vendimiales forman un telar donde se teje un sol con muchas manos. Y las manos son la representación de las manos del destino que habla el guión, y que los primeros rayos de sol tejen las primeras líneas del telar, y eso es fascinante. Y las manos también son el grupo vendimia, todo el grupo de vendimia que crea la vendimia en sí. Y bueno, hay una pareja, es como muy teatral, realmente me gustó mucho el guión. ¿Sorprende lo del plagio? Sí, sí, bueno, pues, estábamos todos ahí en los medios de comunicación, escuchando radio, televisión, todo. Y sí, es lo que yo les he dicho a todos, es un poco dolida, porque, o sea, todos pechamos por el diseño, por la profesión. Y bueno, y sí, a ver, que salte esto, medio que perjudica a todo, aparte de a Mendoza, porque es internacional, nos deja mal un poco a todos.